Se pica, mira algo así. Pero aquí tengo que dudar si me encuentro en las salas. Todo esto sí que sale igual con nuestra cámara de patata. Mira cómo se pica ahí entre ellos. Hay un sistema de turnos. Hay uno repartiendo leña y no come nadie. Y todos los que están volando por ahí. No van a tocar a nada los jóvenes. El piano por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.